Grupo Cero Televisión Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! Público distraído, mirándose el ombligo Sí, no es este público No se dio cuenta ahí, bueno, viste Qué raro, ¿no? Ahora cuando pasen ellos, nosotros les tiramos pelos Claro Estamos compartiendo, estamos compartiendo Es que nos hacen trabajar mientras somos públicos ¡Vamos! 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 ¡Qué iluminado está, eh! ¡Vamos! ¿Queda bien para las fotos, Amelia? ¿Qué? La iluminación, mira todas las luces que tiene ahí Espera que me quito las abuelas Con eso lo hacemos nosotros, ¿sí? ¡Ah! Ahora te quitan las fotos ¿Bien? ¡Tú! 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 ¿Te tienes que hacer? ¡Tú! ¿No? 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 ¡Gracias! De vuelta al Teatrillo Grupo Cero. Hemos estado de gira domiciliaria. ¡Estuvimos de gira! Arza, toma ya. ¡Vale! ¡Qué alegría! Saluda Mendizábal Oscar. Buenas tardes amigos. Disfrutando con el Grupo Cero viendo al Ángel del Flamenco. Abrazo mi querido maestro. ¡Vale Mendizábal! ¡Te queremos! Carlos dice espectacular Virginia, tanto tiempo sin verla actuar. ¡Preciosa! ¡Que no conseguimos patrocinador! Pedro Lluvera dice feliz día trabajadores y artistas. ¡Un abrazo! ¡Franchesco María Galo! ¡Franchesco María Galo! Dice... ¡Hemos escuchado su disco que sigue! ¡Sí! ¡Que nos gustó mucho! Dice... ¡Maestro! ¿Hay reciboto y el mío se dé inferno? ¡Sí! ¿Cómo? ¿Qué? Se lo ha recibido. ¡Que se ha recibido el CD! ¡Sí! ¡Ya lo escuchamos! ¡Muy bien! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Franchesco María Galo! Juliet Gallego, Paqui Robles, Clemón, Lucas, Marcello... ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Muy bien! Un momento un poco! Silvia Llosho. ¡Hernán Posa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Franchesco María Galo! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Bailar es lo mismo Sí, sí, claro Bueno, y a continuación Recuerdo mi infancia El abrazo de mi madre ¡Ay, todo era tan bonito! Me llevaba de aquí para allá Me montaba sobre su sombra y me decía Vamos a lavar los platos A ver si viene tu padre nos mata Bueno, ¿cuánto hace que agonizando el canto se hace la fuerte que vivían? Eso... ¿Cuánto haces? ¿Los 75? ¿Los 78? ¿Los teniste? 30, Clara Más Bueno, ahora bien estoy en la 10 última Ja... Ya, las 30 Ja, 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 ja ... y vamos policía, policía hay dos mujeres que se están peleando por mí hombre, y cuál es el problema que está ganando la fea buenísimo toc, 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 toc ¿quién es? Lola ¿Lola qué? Lola, drones esperadme que estoy con Lame ¿Lame qué? la ametralladora era el tartamudo Cruz dale abrigate que acá le enseña a su trigo está desabrigada Cruz eso es un buen chiste muy bien tarío, tarío Cruz, si te pones un poco más a la derecha a tu izquierda a tu izquierda está perfecto salen todos gracias muy bien ¡Gracias! 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 Pobre solterona te has quedado sin ilusión siempre tu corazón de angustias se ha enfermado puesta de sol de soy tu vida nunca sigues como entonces releyendo el novenón sentimental en el que una niña guarda en vano con su vida por un mal de amor en la soledad de tu pieza de sol te da está el dolor triste realidad es el fin de tu jornada sin amor llora sin llorar balas lágrimas temblando tu emoción en las hojas de tu viejo novenón te veré sin fuerza palpitar deja de llorar por el príncipe soñado que no fue junto a ti a volcar el primero melodía sobre tu voz tras el ventanal mientras me da la llovizna en el cristal con tus ojos más muleados de dolor soñeras un paisaje de amor y 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 Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de sinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueben la ropa que vas a dejar. La indiferencia del mundo que es cruel y es mudo, recién sentirás. Cuando manches que a tu lado se prueben la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Yo voy a leer un poema de 1 de mayo de 1981, de hace 40 años, para que ustedes vean lo que es la poesía. Este poema lo podría haber escrito hoy, tranquilamente. Espera, espera, espera. Hoy también se festeja el Día Internacional del Trabajo. Días para recordar lo que no se pudo. Esos días que los muertos vienen en tropel a preguntar por qué se los recuerda. Lágrimas para llorar, lo que nunca se tuvo. Caballos locos, yeguas enloquecidas, deslucidos reflejos de la hoguera, donde ardieron las brujas, quieta paloma herida, sosiego entrecortado por la verdad, paz con las alas rojas. ¡Vamos! ¿De quién es el Día Internacional del Trabajo? Cuál es tarde, eso es la poesía. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedaste así porque no tenés problemas respiratorios? ¿Sabés cómo estoy yo, no? Está en un niño de carro. Hace mucha calada. La luz es de la derecha. La luz es de la derecha. La luz es de la derecha. Este año quiero comenzar el año brindando y no escribiendo como todos los años anteriores. Brindo por la revolución porque nací en su tiempo. Por ser este el tiempo de la furia, brindo por el amor a la revolución. Y en ese amor bebo la sangre y también bebo la poesía de la revolución. Levanto mi copa con el estandarte para brindar por la mujer porque ella es de la revolución su poesía. Brindo por el hombre que no pude ser. Tiro el contenido de mi copa a la tierra y brindo con los muertos. En mi copa vacía penetran los espíritus burlones y poéticos de la noche y yo me los bebo no sólo para divertirme sino también para brindar contra la muerte. Oscuridad para las luces que huyen de mi cuerpo. Violencia de claveles afiebrados. Me detengo en la mirada de los amigos para llenar mi copa con este verso. Arranco de la espesura de la mañana palpitantes estrofas. Dejo caer sobre mi cuerpo vertiente iluminada licores y sueños. Unto mi cuerpo con babas perfumadas pólvora sumedecida por el llanto olores de una revolución asesinada y brindo por mi patria. En el intento de universalizar mi canto pongo sobre mi cuerpo las eras del ocaso terráqueo sin medida palabra rota descuartizado ser hacia el espacio brindo por mí. delicado y fugaz me parto en las entrañas como el cristal del tiempo como el cristal que suena en la garganta cósmica canción del universo hago de las astillas una flor dejo que los más pequeños rompan la flor entre sus manos y arrojen al viento las partes más bellas de la flor. caballero de la poesía monto en pelo a los indios una cegua con alas. ¡Bravo! 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 Le hemos ofrecido un recuerdo del poeta Miguel Ocalmenaza ¡Atención! ¡Atención! ¡Nave espacial llamando a base! ¡Nave espacial llamando a base! ¡Un ovni nos está fotografiando! ¿Qué hacemos? ¡Sonreí! ¡Sí! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Dios mío! ¡Me tienes que dar al botoncito! ¡A ver, che! ¡Garganta con arena! Ya ves, el día no amanece Polaco, voy en eche Cántame un tango más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Tu voz, que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma Que nadie le cantó Tu voz, de duendes y fantasmas Respira con el asma De un viejo bandoneón Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena Que en malena lo cantó Canta, que Juárez te condena Al lastimar tu pena Al lastimar tu pena Con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Cantar, cantar, cantar Canta, que troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó Cantor, de un tango algo insolente Hiciste que a la gente le duela tu dolor Cantor, cantor Cantor, cantor de un tango equilibrista Más que cantor artista Con vicios de cantor Ya ves, a mí y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz A vos, que tanto me enseñaste El día que cantaste Conmigo una canción Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena Que en malena lo cantó Canta, que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, que troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó Gracias por los consejos Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Negra, si te caso lo habrá dado Ah, no, el cerejo El cerejo Ahora ven Siguiente Bueno A ver, voy a... Hago una canción Sí, bueno De Silvio Rodríguez ¿Cómo? Decidió Rodríguez Como con todo el mismo Como gasto papeles recordándote Como me haces hablar en el silencio Como no te me quitas de las ganas Aunque nadie me ve nunca contigo Y como pasa el tiempo Que de pronto son años Sin pasar tú por mí detenida Te doy una canción si abro una puerta Y de las sombras sales tú Te doy una canción de madrugada Cuando más amo tu luz Te doy una canción cuando apareces El misterio del amor Y si no lo apareces No me importa Yo te doy una canción Si miro un poco afuera Me detengo La ciudad se derrumba Y yo cantando La gente que me odia Y que me quiere No me va a perdonar Que me distraiga Creen que lo digo todo Que me juego la vida Pero no te conocen Ni te sienten Te doy una canción Y hago un discurso Sobre mi derecho a hablar Te doy una canción Con mis dos manos Con las mismas de matar Te doy una canción Y digo patria Y sigo hablando para ti Te doy una canción Como un disparo Como un libro Una palabra Una guerrilla Como doy el amor ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Poetas despiertos! ¡Poetas! ¡El lugar donde se deforma todo canto! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! A media 10 la cantarás ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Y ahora van a comprobar Lo que digo En vivo ¿Sabes? La deformación Por... Como ejemplo ¿Sabes? ¿Qué? Creo que estás muy obsesionada Con la comida ¿Qué va? ¿Calorías? ¡Calorina! Que me llamo Carolina ¿Cómo, cómo? ¿Qué va? ¿Calorías? Carolina Que me llamo Carolina ¿Qué vas a cantar? Amelia ¿Libre? Vivir no es Ah ¿Cuál? Vivir no es Eso es Vivir no es Eso que usted Tanto defiende Gracias Tanto defiende Vivir Vivir no es Eso que usted Tanto defiende Eso Que usted Argumenta Con tanta pasión Que no se lo permiten Eso Eso es Morir Vivir no Vivir es Una Joder Es que se me ha olvidado Totalmente Vivir es siempre Vivir es siempre Una pasión Contra uno mismo Vivir es siempre Una pasión Contra uno mismo Un levantarse Todas las mañanas Terco Empecinado Voluptuoso Contra el día anterior Contra mi propia Contra mi propia Manera De ser Contra mi famosa Personalidad Mis ritos Vivir os digo Una flor que se abre Diferente todas las mañanas Cada mañanas Cada mañanas Un movimiento Nuevo Para el amor Cada mañanas Una circulación Diferente Contra mi propia Manera Manera De ser Contra mi famosa Personalidad Mis ritos Ejemplo No sabemos Si canto bien o mal Pero se ve que está de acuerdo Con la letra Si mejoró mucho Hasta cantamos con ella Imagínate Para que bailes Para que no estén diciendo Que te roban el espectáculo Pero me recitas algo Si Que querés Que te recites No sé Venga mi niña Que vamos Yo no sé Por que extrañas razones Encontré Carrillón de Santiago Que está en la versión Qué bonita Qué bonita Qué bonita Una La que te refieras Es que yo no tengo Tres direcciones Venga mi niña Que vamos Claro Sí Tengo otra Venga mi niña Que vamos A bailar Sobre la tierra Donde descansan Los muertos Para que tengan Su pieza Mueve tu cintura bien Y deja volar Tus manos Que la 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 Vamos Mi niña Que viene La revolución Cantante No te entretenga Con el cable No te entretenga Deformación ¿Qué es entretenido Es increíble. Esa es la deformación total. Es lo único que hay que ensayar, que vamos a llamar para ir al bestemario y tenemos que... Que tenemos que seleccionar. Sí. ¿Empezamos? Venga, mi niña, que vamos a lanzar sobre la tierra donde descansan los muertos para que tengan sus riestas. Mueve tu cintura el viento, mueve tu cintura el viento y deja volar tus manos sin miedo. Mi bella niña, que te acompaña mi canto. Entre el cielo al lujo. Y sabe el canto de la tierra, que está coñando por fuerza, que está coñando por fuerza. Ahora, que le haga la cadena. No tenga miedo, mi niña. Estamos en una pieza que en el lanzar de los muertos la muerte siempre se aleja. Que la muerte se aleja y la nueva vida viene cuando ella mueve elegante su cuerpo para el amor. Cuando ella mueve elegante su cuerpo para el amor. Para el amor, mi niña, su cuerpo es dentro. Para el amor, mi niña, su cuerpo es dentro. Para el amor, mi niña, su cuerpo es dentro. Para el amor, mi niña, su cuerpo es dentro. ¡Bravo! 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 Miguel Menaces, que ha ejecutado la última canción de su vida. Ya. Luego irá la quinta ñato. La primera de la nueva... ¡Mándale saludos! ¿Qué? ¡Saludos al ñato! Bueno, ya está, ¿no? Sí. ¿Cremont tiene concierto o ya tuvo concierto? Tiene. Tiene, tiene concierto. ¿No lo ves ahí, mirá? ¿Cómo? ¿La ves en pincha? Concha. Un pincha de pute con una... A ver, una canción. La imagen está fuera de foco. ¿La imagen? Está fuera de foco. Sí, sí. Ya estoy, ya estoy en esto. Ahora, ahora. Muy bien. ¿La imagen está mal, dijo? No, ya se enfoca. No, ya se enfoca. Que se enfoca, desenfoca y... No hay miedo. El que tiene que poner el dedo justo. El que ve a Virginia así, dice... ¡Ay, ay! Que se le va a ver, que se le va a ver. Que se le va a ver. Que se le va a ver. Una vez, en matrimonio, la mujer tenía pegado el pudi contra la pared. Y me dice... ¿Qué estás haciendo? Nada. Hay una locura en la pared. Y un cabrito me está mamando el coño. ¡Ay! Déjame que pruebe yo. ¡Ay, ay, ay! A vos te mamaba el coño. A mí me meto un cuerno en el culo. No den la dirección por si alguno va. Murmullos de desaprobación. ¡Chilito! 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 ¡Pero nada! ¡Ay! La chilita se moría y al morirse me decía... ¿Con quién vas a jugar? Y a punto que no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena. O fue cuando miré a su vieja que vi que lloraba en silencio sus penas. ¡Ay, chilita! Yo no te podría olvidar. Pues me acuerdo de mi hijita. Que también era chilita. Y no podía jugar. ¡Mamma mía que me llama ese hijo de puta! ¡Ay, Mico! ¡Ay! A ver... Si es que allá cumpliste tu mayoría de edad, ¿no? El otro día. Sí, 43. No, no, 42. No, no, 43. Ah, 43 imparciales o rubios o no. No pienso que... O negro. No, era una marca de cigarrillos. No, 43. Puede bailar, Virginia, por favor. Bueno. Cuando ya... Contos de robles oscuros malignos, pequeños pájaros en las manos de un otoño vi. Tiempo entre los espacios Acontezco en el ser Por lo más frágil Soy el que mueve Las estrellas Lo que termina Tiene sus pies sobre la tierra Volando, os digo El mundo es infinito Soy un pedazo de carne Viva entre las basuras Un escalón al mundo De los astros Soy el que mueve Las estrellas Lo que termina Tiene sus pies sobre la tierra Volando, os digo El mundo es infinito De decir vertiente oceánica No conozco mis anchuras Pájaros sin dimensiones Con mis alas Soy el que mueve De las estrellas Viajad conmigo Obreros de la vida Pequeños muertos de pequeñas palabras Soy el que mueve Soy el que mueve Lo que termina Lo que termina Tiene sus pies sobre la tierra Volando, os digo Volando, os digo El mundo es infinito ¿Tiene una mascarilla negra? Sí Bueno, quiero que le pongas con un pincelito chiquitito Que diga Marqués, marica Marqués, marica Y yo voy y se la muestro Y yo voy que tengo mascarilla Provocador, provocador Basta de política Basta de política Ahora pasamos a la acción Menaza, si quieres Yo hablo con él Como soy la marquesa del tango Seguro, seguro Qué tipo Bueno, cántate algo Qué papá de esa misma Ay, yo también quiero cantar ¿Qué papá de esa misma? ¿Qué papá de esa misma? ¿Qué papá de esa misma? A ver, esa de mi virginia quiere cantar Canto ya, que si la voy a encerrar ¿Qué papá de esa misma? ¿Eh? Cánate tu boca Qué colosa María 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 Si te tocaran mil millones en la primitiva ¿Me seguirías queriendo? Sí, cariño Pero te echaría de menos Está buenísimo A ver, cómo es que te voy a escuchar ¿Qué es la llave? María Si te tocaran mil millones en la primitiva ¿Me seguirías queriendo? Sí, cariño Pero te echaría de menos ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto quieres? Mira, Juliana ¿Con el coro? Sí, acuérdate con el programa Con la musiquita Mira Yo te tengo que ver ¿Me puedo aquí? ¿Se ve bien? Ay, sí Para que veas Un pasito más a la izquierda Cuando el coloso Y antes de la duda, abandone mi extraño corazón Seré el amante que ambiciona en tus ojos El cruel amante negro El que te mata y muere cada vez Y muere cada vez La más remota acaba de la guerra Y el silbido ululante del corazón del tiempo Soy el futuro amante que te espera En tiempo envuelto en luces La maraña espectral de las horas que pasan Rota, parcialmente dañada La cara de la muerte Por el feroz encuentro, tomé mi corazón Blanca el compás De los latidos negros del corazón del sol Se ve cuando el gigante muera Misterioso Sacerdote en tu vientre abierto Oficiando el milagro de la carne Conteniendo la ira del negro vacío Cuyo compás Marca nuestro compás Arroa, arroba y mel Arroba y mel Pedazos de mi carne En tu vientre abierto en tu vientre abierto Para que fuera posible La ceremonia en tu vientre abierto 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 en tu Lánima pequeña y enamorada, bota de seme, hago estallar. En pleno ambiente de sol, que no nos pertenece, su vacío negro, de salud, de salud, de salud. César, venid, danzad conmigo, danzad en los violines, que nunca morirán, que nunca morirán. Venid quemad la noche, hogueras del amor, despedazad el alba. Tú dudes como locuras iluminadas. ¡Olé! ¡Bravo, bravo! Una cerveza. No. Perdón que me he tomado una cerveza y me he equivocado. Una cereza, se mira en el espejo y dice, ¿cereza? ¿Cómo? Cereza. ¿Cereza? Cereza. Cereza. Cereza me hace de esta que se había tomado cerveza. Bueno, al final no tendría que ver con cerveza. Es que en Andalucía tú sabías. Me ha sacado una cosa. Qué sueño, me ha sacado. Es que si vas a cantar en el camino. Voy a cantar la de la sabiduría. ¡Vamos allá! Después fui una pequeña planta marina, haciendo gala de su crecimiento. Crecía entre la soledad, de esperas rocas y solitarios peces, pero es hambrientos enloquecidos por la soledad. La sabiduría es un arte, y llamar a muerte, temblar es lo que necesita el hombre para vivir. La sabiduría es un arte, el hombre puede ser otra cosa, temblar es lo que necesita el hombre para vivir. El hombre para vivir. Estoy lejos de todos y no quiero volver, soledad, altura y soledad. Las esencias no existen, pero su cuerpo sí, huyó de mi propia luz, porque mi propia luz no es la luz del hombre. Soy entre nosotros el que desata los nudos más vejanos, La soledad, más que un hábito, es una condición de la belleza. La sabiduría es un arte, y llamar a muerte, temblar es lo que necesita el hombre para vivir. La naturaleza ya es sabia, el hombre puede ser otra cosa, temblar es lo que necesita el hombre para vivir. El hombre para vivir. El hombre para vivir. Eh, Alexandra, ¿hay una clínica de Alzheimer? Que hay una clínica de Alzheimer. ¿Para qué vas a cantar esta canción ahí? Ah, una residencia, dice, ¿es una residencia de ancianos o qué? No sé. Esa es mucha Alzheimer. Sí, hay. No, pero no hay una clínica solamente para Alzheimer. Hay clínicas, hay residencias, pero sí, no sé. Pero es que vayamos a cantar el arrepentimiento con Alzheimer. Claro, tiene que ir para cantar eso, temblar es lo que necesita el hombre para vivir. Bueno, si viene con Parkinson, yo en Parkinson, pero va a estar en el tiempo. Bueno, como verán estoy en decadencia, ¿no? Ya, ya. Bien, no, no, no. Intervenís menos. ¿Qué? Intervenís menos, ¿o qué? No, estoy en decadencia total, vos porque me pierdes. ¿Qué es lo que nació? No solo que intervengo menos, cada vez que intervengo, intervengo mal. Estoy desesperado. Voy cayendo de grandes alturas, sentado en una silla escribiendo, ¿no? Entonces, claro, no me doy cuenta cuántos metros caigo. Bueno, ese tango te lo sabes, estoy desesperado y sin saber que trole hay que tomar para volver. Para vivir. Para vivir. Para volver, sí, sí. Estás desesperado y no sabes que trole hay que tomar para seguir. La araña que salvaste, te picó, ¿qué vas a hacer? Bueno, señorita, nos invitamos al concierto de... Yo hoy no voy a salir, ¿eh? Aviso, tengo una gana que me muero. Me tengo que cuidarme, lo que pasa es que no sé lo que es cuidarme. Cada médico que consulta me dice una cosa distinta. Salga, doctor, me dijo. La otra me dice, quedes en cama. El otro... Baile. La otra, no te baile el corazón. El otro... No, mucha contradicción. Ahí va. Y bruja no hay más. ¿Eh? Si hubiera... Bruja no hay más, si no hubiera una bruja. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Cómo? ¿Qué hay, brujas? ¿Sinco a conocer? Averiguamos, hay que ir. Presenta, María, che. En televisión hay tres o cuatro. ¿Qué? En la televisión hay bruta, hay brujas. ¿Qué hay bruta? ¿Qué hay bruta? ¿Qué hay bruta? No, pero esas son que te leen el futuro. Y las cartas que te dicen, nada, y se salió la casa de los curanderos. Pero los curanderos no. Ah. Como la abuela María, esa sí que sabía, ¿eh? Cuánta porquería curaba. Pero tenía alguna base científica, la hija, si no se encuentra. Porque cuando te rompías una pierna, qué sé yo, ella te da masajes, pero después te la vendaba con una venda mojada en clara de huevo. Cuando se secaba, era como un yeso. La maga María la venía a buscar de todos lados, ¿eh? Y de ahí, de ahí vengo yo. No, no es verdad, ¿ahí? No nos salió un poco... de tiza. Tenía los ojos azules, grises. Es una mentira esa mía, se da acordar el color. Sí, no, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque una vez vino su hermana Melliza. Tenía una hermana Melliza. que era idéntica una hermana? melliza de ella y yo la vi que venía caminando y tuve un desconcierto porque es mi abuela o no es mi abuela y resulta que era la hermana melliza de mi abuela y tenía los ojos celestes porque hasta tuve que mirar bien bueno no, estoy desesperado no voy a morir, estoy desesperado no me importa 30, 40 o 50 años que voy a morir que no sea quien dejarle tanto palo se van a hacer multimillonarios con mi cuabo yo que no pude vender un solo cuadro en mi vida bueno, todavía tenés tiempo sí, ¿no? sí, gracias una palabra te quita los nervios dos palabras te devuelven los nervios una palabra te quita los nervios dos palabras te devuelven los nervios dos palabras te devuelven los nervios una palabra te quita los nervios bueno, por favor chao adiós, hasta luego gracias chao, chao nos vemos en un ratito en el Teatrillo Grupo Cero ¿cómo, cómo? el concierto que seguimos en un ratito en el Teatrillo Grupo Cero claro conciertos de crema que seguimos en el Teatrillo Grupo Cero y nos vemos en el Teatrillo Grupo Cero y nos vemos en el Teatrillo Grupo Cero y nos vemos en el Teatrillo Grupo Cero